El alcalde de Buinángel Bozán y el director provincial sur de Vialidad, Claudio Cortés, se reunieron con los dirigentes del Club Deportivo El Farrón para solicitar al municipio que se le puede hacer entrega de materiales que hay en ese sitio riazo que se encuentra en el camino Padre Hurtado y que es propiedad de Vialidad. La intención de los socios del Club Deportivo es poder contar con estos materiales para poder arreglar las dependencias de su institución. El alcalde Bozán nos relata los detalles de este encuentro. El objetivo de esta visita acá en el límite de la comunidad El Farrón con las Camelias, camino Padre Hurtado, es precisamente porque este es un terreno fiscal muy antiguo que antes estaba desocupado y nosotros lo íbamos a ocupar como plaza recreativa y justo salió Vialidad con que era de ellos la dirección de Vialidad y han ido durante más de aproximadamente unos 15 años que vienen ocupando este terreno con estructura como una bodega al aire libre. Bueno, aquí uno de los dirigentes del Club Deportivo El Farrón que estuvimos el otro día conversando nos pidió y nos preguntó por esto. Ellos le han echado el ojo de que puede esta estructura de fierro servirles para mejorar su sede comunitaria y su sede social y por lo tanto hemos venido acá con el director provincial de Vialidad a que nos muestre lo que tiene para ver y él nos ha orientado a que se puede pedir esto al director regional de Vialidad. Así que vamos a hacer una carta, un oficio al director regional de Vialidad que nos permita hacer un buen uso de esta estructura que están aquí en bodega hace mucho tiempo, medias abandonadas ya. y al mismo tiempo vamos a pedirle el terreno porque la comunidad aquí de este sector me ha pedido hacer una zona de recreación, de esparcimiento porque como aquí está todo a orilla del camino, no hay un espacio comunitario, no hay una plaza, no hay un lugar de encuentro y este sería un buen lugar que nos permitiría proyectar esa plaza, así que esa es la idea. Luis Ulloa, presidente del Club Deportivo El Farrón, valoró la ayuda del municipio para que ellos puedan contar con esos materiales y poder realizar los trabajos para arreglar su sede. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, nosotros tenemos la misión de sacar el Club Deportivo El Farrón adelante, ya sea futbolísticamente como estructural. Estamos en decadencia con una pérgola y vemos que acá hay altos fierritos que nos pueden servir para mejorar todo lo que es la estructura de la pérgola. Y le dimos a conocer al alcalde estos días y bueno, hasta el momento creo que vamos bien, esperamos tener más suerte y finiquitar esto. La señora Verónica Contreras, vecina del sector, espera que estas gestiones fluctúen y una vez que estos materiales se retiren del sitio, pueda ser un área verde o que se puedan instalar juegos para los niños, ya que dice, este sitio eriazo incentiva a la delincuencia. Mire, no es seguro. Hemos tenido hartas cosas que se junta gente ahí, se esconde gente. Hace poco se estaban metiendo a robar aquí donde mi vecino. Llegan torrantitos a dormir ahí, llegan ratones, muchos ratones. Nosotros tenemos que comprar líquidos carísimos y colocar aquí por el mismo negocio que tenemos que tener bien limpio y es muy peligroso. Una vez nosotros mandamos una cartita para que nos cedieran ese lugar, para que se pudieran hacer juegos para los niños, porque siempre los niños jugaban en la calle, así que ojalá se pueda hacer algo. Esto viene de harto tiempo, de como 10 años que están guardando cosas ahí, pero ahora tienen muchas cosas guardadas ahí. Y entonces se amontonan, entre más cachureos, más cosas ahí, más ratones llegan. Entonces necesitamos un lugar limpio ahí, pues sí. Nosotros tenemos que vivir dignamente, dignamente tenemos que vivir. Y como tenemos niños, ojalá se pueda hacer algo. Sería buena la idea hacer un parque de detención, un área verde. Sí, estaría muy bueno, muy bonito. O sea, eso es lo que siempre hemos esperado, siempre hemos querido. Bueno, ojalá se pueda hacer algo y, bueno, que esto sirva y que los demás que escuchen y que vean esto, que nos apoyen, ¿cierto? Que nos apoyen, así como todos los vecinos, yo creo que todos van a estar de acuerdo igual. De esta manera, los socios del Club El Parrón se fueron conformes luego de sostener esta reunión con el alcalde y espera que se pueda llegar a buen término, para poder arreglar su sede y los vecinos del sector puedan contar con áreas verdes y juegos para los niños que viven en esa zona. ¡Gracias!